Bienvenidos a Tribuna Pública. Amigos, bienvenidos a su programa Tribuna Pública, su revista electrónica que les ofrece una mirada al mundo académico, cultural, el área médica y las actividades más destacadas en nuestro estado. Tribuna Pública. Iniciamos nuestro programa con el doctor en leyes Cipriano Sotelo Salgado, con varios interesantes temas, entre ellos la renuncia de Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad Ciudadana. Continuaremos con la licenciada María Elena González, Directora General de Museos y Exposiciones de la Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos, con el tema La Familia Revueltas. Está presente el licenciado en leyes Guillermo Tenorio, con el tema El rebrote de la pandemia del COVID-19. Contamos con la presencia del contador público certificado Alfredo Salgado Salgado, Doctor en Ciencias de lo Fiscal, expresidente del Colegio de Contadores de Morelos y Contralor de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con el tema sobre la aprobación de la Ley de Ingresos Federal. La doctora Eloína Cordero nos presenta su sección Cuidemos Nuestro Corazón. Estará con nosotros el compositor y guitarrista Juan Luis de Pablos, quien nos hablará sobre su carrera y nos ofrecerá un tema musical. Terminaremos nuestro programa con la presencia de la Universidad La Salle Cuernavaca, a través del licenciado José Emanuel Figueroa, coordinador de formación y bienestar estudiantil de esta Casa de Estudios. Espero que este programa sea de su agrado. Amigos de Tribuna Pública, como se podrán dar cuenta, estamos inmersos ya en nuestra tradición de los santos difuntos. Y está con nosotros el doctor en leyes Cipriano Sotelo Salgado, rector de la Universidad de Ciencias Jurídicas de Morelos. Oye, pues teníamos razón hace ocho días cuando dijimos que Mario Delgado iba a ser el siguiente presidente de Morena. ¿Le atinamos un tiro, Alexis? Era muy obvio, yo creo, ¿no? Hay intereses en todos los partidos y Morena no es la excepción. Al interior de Morena hay grupos con intereses muy claros a futuro. Y Mario Delgado, pues es un delfín de Marcelo Ebrard. Muñoz Ledo representaba, hasta donde se sabe, los intereses de Claudia Sheinbaum. ¿Qué implicaba entonces que estaban preparando su arribo para preparar también la suplencia a la presidencia de la República en cuatro años más cuando el presidente López Obrador termine su mandato? Con esto queda más claro que Marcelo Ebrard será el candidato y si no, lo vamos a dejar al tiempo. ¿Le hacía falta a Morena tomar una decisión importante que le dé rumbo a su partido? Porque parece ser que el presidente dejó que entre ellos decidieran y no le estaba yendo muy bien. Estaban demostrando mucho interés mezquino, interno, apropiarse de un partido que el presidente soltó y que habría que dejar algo muy claro. Si el día de mañana el presidente López Obrador renuncia a Morena, yo te puedo asegurar que Morena desaparece del mapa. Y yo te aseguro, Alexis, que de entrada en las próximas elecciones ya no veremos un Morena tan fuerte como hace tres años. Se va a ver una merma. Coincido contigo. Y bueno, hablado de lo mismo que se le están yendo sus secretarios, es Alfonso Durazo, ¿no? Que quiere ser gobernador, creo que de Chihuahua. De Sonora. Ah, de Sonora. Pues este... Pero también es senador, ¿no? Entonces primero tendrá que renunciar a la senaduría y luego ya podrá irse como candidato. Sí, sin duda tendrá que renunciar no solamente a la comisionada, a la Comisión de Seguridad Pública Nacional, también al Senado. Desde luego la ley establece que debe renunciar mínimo seis meses antes. Y sí, no va a ganar Sonora, ¿eh? Yo te lo aseguro. Yo francamente no veo a Durazo un candidato fuerte. No es simpático ante la gente. Pero yo creo que la gobernadora del Estado de Sonora ha hecho un trabajo aceptable. Hoy la tiene en buena legitimidad. Y seguramente, pues el sucesor será de su partido. Se va a dar una buena lucha. Pero yo no veo a Morena que permé en aquel Estado, como no lo hizo en Coahuila, como no lo hizo en el Estado de México, como seguramente no lo va a hacer en Querétaro. Claro. Y además, el candidato que quieren poner, pues no ha hecho un muy buen papel, que digamos, ¿no? Yo en lo personal diría a Alfonso Durazo que no se va del cargo. O si se va, o ya no quiere estar en la comisión que se regrese al Senado, pero que no busque la gubernatura, porque en mi opinión no le va a ir bien. Claro. Oye, y hablando de elecciones, pues ya tenemos a escasos días la elección en Estados Unidos. Y para no variar, en Pensilvania, un policía mató a un ciudadano de color. Entonces, obviamente, ya está de nuevo las manifestaciones, los saqueos, etcétera, ¿no? Pues una gran mayoría no está de acuerdo con Trump. En mi opinión, Alexis, Biden va a ganar la elección. Creo que no es tanto porque Biden sea un buen candidato. Ojo, ¿eh? Biden, en mi opinión, no es buen candidato. No refleja simpatía con la gente, no conecta. Pero Trump le ayuda con sus tonterías que constantemente lleva a cabo. Y eso le va a pesar. Insisto, Biden no es un buen candidato desde mi particular punto de vista, pero sí es mejor que Trump. Claro. Realmente quien lo va a echar de la presidencia es la pandemia de COVID. Es cierto. También es un tema muy importante que Estados Unidos está reprobado en la forma de cómo trató la pandemia. Tiene buenos epidemiólogos. El problema es que no se dejan ayudar porque el presidente es terco. Oye, y bueno, aquí también hay terco, mano. Los 10 gobernadores que quieren romper el pacto federal y el presidente les dice que lo hagan, nada más que tienen que pedir la opinión de sus conciudadanos. Total, que se está poniendo la cosa también muy complicada. Eso no es materia de pedir autorización a los ciudadanos. Eso es populismo. Esto implica una reforma constitucional a nuestro sistema que garantiza el pacto federal. O sea, no se puede tomar una decisión unilateral por parte de los gobernadores. Requiere una reforma constitucional en primero. En segundo, los gobernadores no deben caer en la provocación que les hace el presidente de que convoquen a su pueblo para que ellos determinen si se apartan o no del pacto federal. Es que no estamos a las aprobaciones de quienes no están facultados legalmente. La ciudadanía está legitimada, pero no está facultada legalmente para opinar en estos temas. Yo creo que en todo caso los gobernadores están en todo su derecho para no caminar de la mano con el presidente de la república en algunos temas. Pero en los constitucionales o caminan o se les obliga porque está legalizado. Se tiene que cumplir con lo que mandata nuestra norma. Claro. Oye, y este, pues el COVID sigue tremendo. Ya viste que se murió un senador de Morena, precisamente Molina, ¿no? Joel Molina. Y dice que se agravó, que ya llegó contagiado, pero que se agravó por ir a votar ahí en el Palacio de Jicoteca. Este, pues metieron a demasiada gente, ¿no? Seguramente esto traerá mayores contagios de quienes estuvieron cerca de él, porque fue días previos a tu deceso, desafortunadamente. Es un tema complicado, Alexis. Creo que debemos asumir responsabilidades como parte de la sociedad. No podemos andar en la calle si no hay necesidad. Tenemos que cuidarnos y cuidar a los demás. Yo veo, tristemente, mucha gente extremadamente relajada, como si el virus no existiera. Y eso, desde luego, no pone en peligro a ellos, sino a todos los que comparten los momentos y los escenarios. Recientemente hablaba yo con un epidemiólogo muy destacado en Morelos, y yo le preguntaba, Alexis, por qué algunas personas muestran pues realmente evidencias de contagio, se enferman muy fuerte y muchos fallecen. Y otros, pues parecería que son asintomáticos o que no les pasa nada. Y él me decía algo muy importante que no se ha dicho, que depende del cúmulo y cantidades de virus que lleguen a tu organismo. Me decía él, no es que seas asintomático, sino muchas veces llega menor cantidad de virus y tus anticuerpos lo rechazan y no logran penetrar ni vencer tus barreras. Pero hay ocasiones que cuando estás muy vulnerable, la cantidad de contagios que te llegan del virus son suficientes para tronarte en tu organismo. Depende de la actividad de virus que tengamos, es como el cuerpo se ha manifestado. Bueno, pues tremendo. Oye, y hablando de nuestro estado, ¿qué novedades hay? Bueno, pues fíjate que hay una novedad muy interesante. Nosotros estábamos haciendo un análisis sobre las leyes de responsabilidades administrativas del país y especialmente de Morelos y te tengo un descubrimiento que hicimos. Mira, el 19 de julio del 2017 desaparece de Morelos por disposición del Congreso la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y en su lugar se crea una nueva ley que se llama Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Morelos. Pero, en esta nueva ley, no se incluyó el procedimiento de juicio político y se dijo en un artículo transitorio, el 21 transitorio, que los diputados tendrían 180 días para crear el nuevo Código de Responsabilidad Política donde se incluyera el juicio político. Ese plazo se venció el 19 de julio de diciembre del 2017 y la ley no se creó. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos una ley para sancionar a cualquier funcionario acusado de juicio político. En Morelos es imposible tener un juicio político porque no hay ley. Los diputados pues desde el 2017 diciembre de 2017 a la fecha no han creado la ley a través de la cual se pueda seguir un procedimiento de juicio político. Entonces es imposible que en Morelos exista un juicio político hoy en día. Hombre, pues los que van a estar felices es Graco y Villalobos, ¿no? Todos aquellos que pasen por esa amarga experiencia van a tener una noticia placentera por una omisión absoluta legislativa. Hombre, pues Cipriano, muchas gracias por acompañarnos, siempre aprendemos. Amigos, estuvo con nosotros el doctor en leyes Cipriano Sotelo Salgado, rector de la Universidad de Ciencias Jurídicas de Morelos. Nos vemos la próxima semana. Estás escuchando Tribuna Pública. ¿Te gustaría pertenecer a la red de universidades más grande del mundo? No te quedes fuera y estudie en la Universidad La Salle Cuernavaca para realizar tu inscripción a preparatoria o licenciatura. Últimos Lugares Comunícate al 777-207-0861 En La Salle Cuernavaca grandes cosas son posibles. Es de gran importancia para cualquier empresa mantener una correcta administración de sus finanzas e impuestos. Por esto, Grupo Barça ofrece los servicios de jurídico fiscal, auditoría, gestoría, administración, contaduría, outsourcing y desarrollo de franquicias. Grupo Barça cuenta con más de 25 años de experiencia. Cualquiera que sea su situación, le ayudaremos a encontrar la solución. Grupo Barça En 1985, quedaban paralíticos mil niños por día a causa de la polio. Entonces, Rotary International se fijó una meta, erradicar la polio del mundo. Tras inmunizar a 2.000 millones de niños, estamos a punto de alcanzar esa meta. La erradicación mundial de la polio. Eso es la humanidad en marcha, eso es Rotary. Estás escuchando Tribuna Pública. Continuaremos con la licenciada María Elena González, directora general de museos y exposiciones de la Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos. María Elena, es un placer tenerte en nuestro programa nuevamente. Querido Alexis, qué gusto me da saludarte y saludar a todo tu auditorio nuevamente y sobre todo es un placer poder contagiar el amor por lo mexicano, por el arte, por la historia del arte. A eso me dedico, así que, ¿qué te puedo decir? Mi chamba consiste en enamorar a la gente de la historia del arte. Fíjate que lo mejor que puede uno pedirle a la vida es que el trabajo que realices te guste tanto y puedas vivir de él. A nosotros, la licenciada María Elena González López, directora general de museos y exposiciones de la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de Morelos. ¿Qué te parece hablar de una familia que afortunadamente en México hay varias que han puesto en alto el nombre de México en las bellas artes? Me estoy refiriendo a los Revueltas. Cuando yo llegué a vivir a Cuernavaca, Rosaura Revueltas, actriz, la hermana más chica de los Revueltas, vivía aquí en Cuernavaca y me empezó a contar de sus hermanos y me pareció una historia triste, doliente y un tanto fantástica la historia de los Revueltas porque después me enteré pues de José el escritor. Sí, que terminó en todas las cárceles, ¿no? Estuvo por el 68, estuvo en Lecuberte, pero antes estuvo en las Islas Marías, hazme el favor. En las Islas Marías, exactamente, en las Islas Marías y luego pues a partir de referencias del 68 se vuelve uno a encontrar precisamente con su triste historia y recientemente estaba leyendo en el periódico la... se acaba de publicar un libro, fija, de mujeres que tienen que ver con el 68, lo leí ayer en el periódico y una de las entrevistadas es precisamente la hija de José Revueltas, ya poeta también más joven. Entonces, pues bueno, esta es la historia de los Revueltas en México, ellos eran de Durango y pues todo totalmente apasionados, totalmente convencidos de que su labor, de que su... de que sus destrezas tenían que sacarles jugo a como diera lugar. Pero una de las cosas que más llama la atención es el hecho, y decía Teresa del Conde que fue maestra mía de Psicología del Arte, que no está comprobado el gen o el gene de la creatividad y sin embargo hay familias completas que están marcadas precisamente por esto que hoy se considera la recombinación de elementos preexistentes, una recomendación, recombinación afortunada de elementos preexistentes que se llama creatividad, esta creatividad que toca a familias completas. Pensemos en Bach, por ejemplo, y su familia, ¿no? ¿O a quién más fácilmente? En México, Los Carrillo. Los Carrillo también era una familia, como dices tú, con los genes muy, muy, muy parecidos todos ellos. Oye, pero hablando de nuestro amigo el escritor, él escribió El Apando, estando en Lecumberri, y escribió muchos guiones para películas muy famosas del cine mexicano, ¿no? Y la escribió Los Muros del Agua cuando estaba allá en las Islas Marías, Los Muros del Agua. En la isla, pues estaba rodeada, esa es una analogía, está haciendo una metáfora, pero, y una metáfora afortunada, pero una metáfora fácil, porque los muros que lo rodeaban, pues precisamente era el mar estando en el agua. Exacto, exacto. Y fíjate que Rosaura estuvo en una película pues muy famosa, ¿no? La Sal de la Tierra, y en varias de las grandes películas mexicanas, algunas del Indio Fernández, en fin, como tú dices, todos ellos tuvieron una gran, gran, gran potencial, pero desgraciadamente todos murieron este, pues olvidados o muy pobres, ¿no? Que no tiene nada que ver el éxito con la pobreza, pero por lo general a esas alturas, porque el pintor fue el precursor del muralismo, pero se separó de Diego Siqueiros y demás porque no hacía pues las pinturas tan voluminosas los personajes, ¿no? sino que eran un poco más tirando, creo yo, a lo clásico. Estás hablando de Fermín Revueltas, el que fue el pintor de ellos. Fíjate que Fermín, yo no sé si tenga que ver con lo voluminosos, pero lo que sí te puedo decir es que hay factores extraartísticos que hacen que un artista se posicione más que otro. En el caso de Diego Rivera, era súper prolífico, se llevaba muy bien con las altas esferas, no sucede así con todos los muralistas, estamos hablando de Fermín Revueltas como compañero de Diego Rivera de esta primera generación de muralismo de lo que se llamó Escuela Mexicana de Pintura, ciertamente sí es conocido, no tanto como Diego Rivera, pero es que nadie fue como Diego Rivera en México, Diego Rivera, Orozco y Siqueiros que fueron los más prolíficos, ¿no? Exacto, pues mira, yo creo que de vez en cuando hay que recordar estas familias que como te decía, pues otra que se me viene a la mente es los Carrillo, ¿no? Lolita Carrillo, en fin, secretario de Educación de Relaciones Exteriores, alguno de los hermanos, bueno, tremendo, que desgraciadamente pues ya solo en los libros se acuerdan de ellos, ¿no? Pues María Elena, no sabes el gusto que me da platicar siempre contigo porque aprende uno algo y eso, el que le regalen a uno conocimiento es lo mejor y el público obviamente que también aprende junto con nosotros y este, te agradezco mucho que hayas estado en el programa y espero que nos visites más seguido. Encantado de la vida, nos podemos ver otro día y seguimos platicando de historia del arte y de categoría estética. Que tengan muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme otra vez, lo aprecio mucho. Amigos, estuvo con nosotros María Elena González López, directora general de museos y exposiciones de la Secretaría de Turismo y Cultura de nuestro estado. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Está presente el licenciado en leyes Guillermo Tenorio con el tema El rebrote de la pandemia del COVID-19. Amigos, nos está acompañando el licenciado en leyes Guillermo Tenorio Ávila. Muchas gracias por estar con nosotros, Memo. Gracias a ti por la invitación, muy buenas tardes. Gracias. Hay muchos temas, ¿no? Hay muchas noticias, etcétera, pero yo creo que la que sobresale aunque hace unos meses trataron de minimizarla pues es el problema de la pandemia del COVID-19. Estamos en una situación que considero yo como un estado de alarma, Alexis. En Europa ya inclusive hay toque de queda. Estos nuevos confinamientos los consideró indispensables, necesarios para salvaguardar guardar la vida de sus habitantes. Aquí en México pues hemos visto ya casos muy cercanos de amigos, familiares, conocidos, políticos que han sido contagiados, que se contagiaron por ejemplo la jefa de gobierno de la Ciudad de México recientemente, el gobernador de Yucatán. Lo más grave del asunto es que la sociedad sigue relajando las medidas. Hemos visto también en eventos sociales como por ejemplo una boda que se celebró en Mexicali y otra que se celebró en Monterrey a donde los invitados fueron contagiados por COVID. Yo creo que es momento de hacer una reflexión, meditar bien la situación y tratar de seguir puntualmente las recomendaciones que nos hacen nuestras autoridades, sobre todo los expertos en la materia, que son los investigadores, que son los virólogos, que ellos insisten que el uso del cubrebocas es muy importante aunque las autoridades de salud sostienen lo contrario, hay que orientarnos por parte de estos investigadores. Claro, y bueno, no hay que olvidar que en época de invierno pues tenemos la otra tremenda enfermedad de los pulmones, ¿no? También viene la influenza cuando es invierno, cuando hace frío y verano fue tan difícil tanto contagio y demás, ahora ¿qué puede este ese repunte que puede haber en invierno? Es cuando más nos tenemos que cuidar. Por otra parte, si se llega a un semáforo rojo o un confinamiento de nueva cuenta, pues imagínate la situación en la que nos vamos a encontrar desde el punto de vista económico. Prácticamente podríamos hablar ya de un colapso económico porque se vuelve a cerrar como en Chihuahua, en el estado de Chihuahua los gimnasios, las albercas, los cines, los teatros y eso repercute y afecta directamente a la ciudad porque no tiene ingresos para poder soportar los gastos de su negocio y suministrar las necesidades de su familia. Claro, claro. Es el problema. Si combates el COVID arruinas más la economía. Pero bueno, al final de cuentas tu economía no te va a servir de nada si ya estás muerto, ¿verdad? Entonces mejor hay que cuidarnos. Oye, y hablando de problemas legales, ¿te acuerdas que hace una semana o un poco más tuvimos aquí a unos muchachos que tomaron las casetas y de repente los detienen y les encuentran 600 mil pesos en efectivo? ¿No sabes en qué quedó eso? De acuerdo a las investigaciones que realizó la Fiscalía, los datos de prueba que fueron aportados fueron vinculados por los delitos de secuestro exprés, secuestro agravado, delincuencia organizada y a mí me parece que la autoridad actuó con mucha responsabilidad y acertadamente porque no es posible que el pueblo, la sociedad siga soportando este tipo de arbitrariedades sin que la autoridad actúe. Claro, claro. Pues bueno, ojalá continúe por esa línea y sigan deteniendo a las personas que hacen eso que es un delito obviamente. Ha sido un gusto tenerte en nuestro programa, siempre aprendemos algo. Hombre, el gusto es mío, Alexis, y un honor en participar en tu tan prestigiado programa y saludar a la audiencia también. Gracias, gracias. Pues amigos, estuvo con nosotros el licenciado Guillermo Tenorio Ávila. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana, desde luego. Estás escuchando Tribuna Pública. ¿Te gustaría pertenecer a la red de universidades más grande del mundo? No te quedes fuera y estudie en la Universidad La Salle Cuernavaca. Tu inscripción a preparatoria o licenciaturas. Últimos lugares. Comunícate al 777-207-0861. En La Salle Cuernavaca, grandes cosas son posibles. Nunca talaremos otro árbol para hacer muletas. porque ningún niño contraerá la polio. Siempre habrá suficiente vacuna antipolio gracias a la solidaridad de los rotarios. Con tu ayuda, Rotary podrá erradicar la polio. Averigua cómo puedes ayudar en rotary.org. La Universidad La Salle Cuernavaca les ofrece nuevos planes de estudio en las licenciaturas de comunicación. Empresas turísticas, Ingeniería civil, Diseño gráfico, Derecho e Ingeniería industrial. Contáctanos 311-5525 extensión 303 o 305. En La Salle Cuernavaca, grandes cosas son posibles. Es de gran importancia para cualquier empresa mantener una correcta administración de sus finanzas e impuestos. Por esto, Grupo Barça ofrece los servicios de jurídico fiscal, auditoría, gestoría, administración, contaduría, outsourcing y desarrollo de franquicias. A través de los mejores profesionales del Estado, liderados por el contador público José Arellano Sotelo. Grupo Barça cuenta con más de 25 años de experiencia que garantizan su seguridad y tranquilidad empresarial. Cualquiera que sea su situación, le ayudaremos a encontrar la solución. Grupo Barça Estás escuchando Tribuna Pública Contamos con la presencia del contador público certificado Alfredo Salgado Salgado con el tema sobre la aprobación de la Ley de Ingresos Federal. Amigos, hoy tenemos aquí en nuestro programa al contador público certificado Alfredo Salgado Salgado, doctor en ciencias de lo fiscal, expresidente del Colegio de Contadores de Morelos y contralor de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Alfredo, gracias por estar con nosotros. Alexis, qué gusto saludarte a ti y a todos los que nos escuchan. Oye, este, me da, me da este gusto ver que tú sí sigues las reglas de la sana distancia y del cubrebocas, ¿no? Sí, Alexis, fíjate que yo creo que es una invitación a toda la ciudadanía, a nuestros compañeros profesionistas, catedráticos, docentes, de que demos el ejemplo que es importante que sigamos las medidas sanitarias de sana distancia, de lavado de manos, de utilizar el cubrebocas, pero también algo muy importante, Alexis, cambiar nuestros hábitos de alimentación. Hoy más que nunca tenemos que consumir muchas frutas, muchas verduras, porque eso es lo que nos va a ayudar a mantener nuestro sistema inmunológico sano. Son recomendaciones de doctores, de amigos médicos, especialistas en la materia y yo creo que como personas responsables tenemos que seguir esas recomendaciones y en nuestro caso poner el ejemplo, Alexis. Tienes toda la razón y quien no ha puesto el ejemplo, pues los funcionarios de Morena, porque ya ves que un senador se acaba de morir desgraciadamente, la compañera Shane Baum también ya está contagiada, este, la compañera Polensky también está contagiada, en fin, hay una cantidad de gente que como tú dices van a votar en la madrugada, las personas que están enfermas en lugar de quedarse en su casa van a votar porque pues quieren desaparecer los fideicomisos, pero bueno, uno de ellos desgraciadamente feneció. Otra cosa que es tremendo que teniendo en este momento pues un desastre económico realmente en el país y en el puerto de Lázaro Cárdenas continúan los bloqueos de las vías ferroviarias con la cantidad de materiales que entran y salen del país pues este le hacen más daño a nuestra economía en lugar de ayudar. Sí, Alexis, precisamente y sobre todo que es lamentable que este pues los ciudadanos tomen las vías ferroviarias ya que es un importante medio de comunicación y de traslado de mercancías que hoy es importantísimo Alexis que se utilice sin embargo también como lo hemos dicho en otros momentos a veces es la última voz de la ciudadanía que los volteen a ver en este caso este grupo importantísimo pero la afectación económica indudablemente que se da y eso pues en mayor o menor escala dependiendo de cómo estén las circunstancias yo creo que el gobierno tiene que intervenir resguardando y respetando los derechos de los manifestantes pero indudablemente que tiene que llegar a un consenso a un acuerdo a una conciliación para así poder este pues activar la economía que a todos los mexicanos nos interesa y nos surge que se haga de la mejor manera claro y hablando sobre eso la comisión de hacienda de la cámara de senadores aprobó la ley de ingresos ¿cómo ves esto? Pues mira ya se venía viendo esa situación recordemos que la semana pasada hablábamos que la comisión de hacienda de la cámara de diputados ya la había aprobado y en su momento también el pleno de la cámara de diputados hizo lo propio hoy ya está en análisis en la cámara alta y la comisión de hacienda pues este morena hoy tiene mayoría está llevando a cabo consensos y acuerdos importantes y en ese mismo sentido la comisión de hacienda también aprueba esta ley de ingresos donde lleva modificaciones importantes en materia de ley del impuesto sobre la renta ley del impuesto al valor agregado y las mayores modificaciones Alexis se dan en el código fiscal de la federación este código que marca todas las facultades y atribuciones de la del servicio de administración tributaria del SAT y es donde marca precisamente y están autorizando que se lleven a cabo visitas domiciliarias y se puedan tomar fotos y videos de los bienes patrimoniales de las empresas y hasta de las personas Alexis esto seguramente va a llevar una serie de amparos porque las personas pues no estamos dispuestas a que nuestros bienes patrimoniales se hagan del conocimiento de hacienda o de terceros que pueden utilizar indebidamente la información y muchos de los mexicanos Alexis recordemos que tenemos nuestro domicilio fiscal en nuestra casa habitación porque en primer lugar pues está permitido por la ley hacer ese tipo de acciones y en segundo lugar pues la economía a veces así te lo permite que puedas tener tu oficina tu escritorio tu centro de trabajo en tu mismo domicilio y pues imagínate que lleguen los inspectores del SAT que tomen fotografías que tomen videos de tu vivienda y que no sepas qué utilidad le van a dar yo creo que pone en grave riesgo la integridad física de las personas y seguramente en ese mismo sentido los empresarios pueden ver en riesgo su patrimonio la seguridad de su empresa y probablemente derivado de todo esto surjan varios amparos a través de las diversas cámaras empresariales Alexis pues sí es necesario defenderse realmente oye pues muchas gracias por estar con nosotros por permitirnos enterarnos de todo lo que dentro de tu amplia gama de conocimientos fiscales contables y demás manejas entonces bueno habemos yo y otros muchos entre el público que somos medio neófitos en ciertas cosas entonces te lo agradecemos doblemente al contrario Alexis el agradecido soy yo te mando un saludo a ti y a todos los que nos escuchan la doctora Eloína Cordero nos presenta su sección cuidemos nuestro corazón hola amigos continuamos hablando hoy de la fibrilación auricular recuerdan habíamos comentado que es una arritmia catalogada como la masa rítmica de todas las arritmias en las que falta la coordinación entre la parte superior del corazón y la parte inferior del corazón tanto las aurículas laten a un determinado ritmo como los ventrículos a otro ritmo y el pase de la contracción auricular al ventrículo es irregular esto hace que al perderse esa coordinación se reduzca un 20 o 25% la cantidad de sangre que va hacia todo el organismo y esto origina parte de los síntomas que el paciente presenta generalmente puede ser sueño puede ser una falta en la coordinación quizá de algunas actividades mentales porque finalmente nos sentimos un poco más confusos hay un poco más de fatiga al realizar actividad física y en algunas otras ocasiones el paciente debuta se puede decir así con una taquicardia la frecuencia de esta arritmia puede darnos frecuencias muy rápidas o lamentablemente también frecuencias muy lentas esto necesariamente obliga a que el médico catalogue la arritmia y se hagan algunos estudios para definir las características de la misma una de las formas en las que podemos detectar esta arritmia el estudio más sencillo es el electrocardiograma el que le tomen un electrocardiograma de forma rutinaria nos da mucha información y permite saber si existe esa arritmia en esta persona que tiene los síntomas que ya referíamos en ocasiones si esta arritmia se manifiesta como una taquicardia entonces quizá lo obligará a llegar a un centro de hospital para que esa taquicardia se catalogue y podamos clasificarla pero en ocasiones por el tiempo que lleva la arritmia no va a ser posible regresar al ritmo normal entonces tenemos que controlar la frecuencia pero un dato fundamental es poder dar un medicamento que es un anticoagulante que va a evitar que se formen estos coágulos y la complicación posterior esta es una de las condiciones básicas del tratamiento el manejo no solamente del medicamento para la arritmia sino también para evitar las complicaciones es también fundamental que si tenemos alguno de los síntomas referidos si tenemos ya después de los 60 años es muy conveniente que se haga una evaluación cardiológica que le tomen un electrocardiograma para que podamos detectar en tiempo esta arritmia que puede permanecer sin tener mayores síntomas y darnos una complicación mayor como la que platicamos como primera aparición esto es prácticamente lo que tendría que llevarnos a que sean las evaluaciones de su médico de forma semestral si tiene usted más de 60 años y si hay algún antecedente en la familia de arritmias pues también hay gente mayor importante que tengan una valoración cardiológica para poder establecer el tipo de arritmia seguiremos hablando de otras arritmias posteriormente nos vemos pronto Estás escuchando Tribuna Pública ¿Te gustaría pertenecer a la red de universidades más grande del mundo? No te quedes fuera y estudie en la Universidad La Salle Cuernavaca Preparatoria o Licenciaturas Últimos Lugares Comunícate al 777-207-0861 En La Salle Cuernavaca Grandes Cosas Son Posibles Nunca talaremos otro árbol para hacer muletas Porque ningún niño contraerá la polio Siempre habrá suficiente vacuna antipolio Gracias a la solidaridad de los Rotarios Con tu ayuda Rotary podrá erradicar la polio Averigua cómo puedes ayudar en Rotary.org La Universidad La Salle Cuernavaca les ofrece nuevos planes de estudio en las Licenciaturas de Comunicación Empresas Turísticas Ingeniería Civil Diseño Gráfico Derecho e Ingeniería Industrial Contáctanos 311-5525 Extensión 303 o 305 En La Salle Cuernavaca Grandes Cosas Son Posibles Es de gran importancia para cualquier empresa mantener una correcta administración de sus finanzas e impuestos Por esto Grupo Barça ofrece los servicios de Jurídico Fiscal Auditoría Gesteoría Administración Contaduría Outsourcing y Desarrollo de Franquicias A través de los mejores profesionales del Estado liderados por el contador público José Arellano Sotelo Grupo Barça cuenta con más de 25 años de experiencia que garantizan su seguridad y tranquilidad empresarial Cualquiera que sea su situación le ayudaremos a encontrar la solución Grupo Barça En 1985 quedaban paralíticos mil niños por día a causa de la polio Entonces Rotary International se fijó una meta erradicar la polio del mundo Tras inmunizar a dos mil millones de niños estamos a punto de alcanzar esa meta La erradicación mundial de la polio Eso es la humanidad en marcha Eso es Rotary Estás escuchando Tribuna Pública Estará con nosotros el compositor y guitarrista Juan Luis de Pablos quien nos hablará sobre su carrera y nos ofrecerá un tema musical Amigos de Tribuna Pública está con nosotros el maestro Juan Luis de Pablos compositor y guitarrista Juan Luis ¿Cómo estás? Muy bien maestro muchas gracias por la invitación y un saludo muy caluroso a todo tu amable auditorio Oye Juan Luis dame una síntesis de tu currículo Bueno me inicié en mis estudios musicales en el Laredo Community College de ahí me fui a Trinity University en San Antonio Texas después estuve en Houston donde hice mi maestría en Trinity hice dos licenciaturas una en composición musical otra en dirección coral después fui invitado a cursar el doctorado en la Juilliard School of Music regresé a Cuernavaca estuve trabajando en el SEMA en la en la Universidad La Salle también aquí en Cuernavaca y después me fui a Mérida a la Escuela Superior de Artes de Yucatán estuve en Mérida un aproximado de 10 años Oye no se te olvidó que también eres docente en el TEC de Monterrey Así es ahora que regreso a aquí a Cuernavaca a la bella ciudad de la eterna primavera pues tengo la oportunidad gracias a un muy querido amigo mío Víctor Romero de ser invitado a formar parte de esa planta de esa importante institución Oye este ¿dónde has dado los conciertos de tus obras de tú como un solista en la guitarra? Uno de los conciertos más bonitos interesantes que he dado ha sido en un lugar que se llama Round Top en Texas es un un lugar pues de artistas muy exclusivo y fue muy muy bonito recibir la invitación para tocar ahí algunas obras mías de guitarra he dado conciertos también en el Palacio de Bellas Artes y bueno pues tuve la oportunidad de presentarme en ese recinto magnífico mira los que vamos a tener la oportunidad de escucharte vamos a ser nosotros pues tu maestro con mucho gusto que uno sepa de tu calidad pero sobre todo se entere en directo este pues como tocas y demás que eso es básico oye tienes un libro sobre la armonía musical háblanos una síntesis por favor así es bueno fíjate este es un libro muy querido para mí este libro lo que lo que contiene es 10 años de de estudios musicales y bueno de mi de mi carrera como docente es decir en el SEMA empieza este libro y bueno 10 años después ya en la Escuela Superior de Artes de Yucatán pues terminé este libro que realmente pues me ha gustado mucho hacerlo oye pero me quedé impresionado que tienes un catálogo de 500 obras registradas sí en el indautor eres muy prolífico pues mire maestro realmente el secreto es no abrumarse sino hacer realmente oficio o sea todos los días es un trabajo de estar pensando en música componiendo música aunque sea un ratito no es necesario realmente dedicarle todas las horas pero sí es un oficio que se requiere hacer diario oye Juan Luis pues bueno vamos a tener que despedirte por esta ocasión pero espero que pronto vuelvas a estar con nosotros y que te parece que nos das una pequeña muestra de cómo tocas la guitarra bueno este es un pequeño movimiento de una pieza que estoy componiendo en este momento es una obra en tres movimientos es una obra religiosa a la Santísima Trinidad empieza con un movimiento dedicado a la ternura del Padre que se ha Es un trémolo de cinco puntas, tiene otra parte, que es una parte que es ya a Jesús, Redentor mío se llama. Y tiene otra parte dedicada. Cambié mis cuerdas, entonces me está distrayendo un poco al Espíritu Santo. Cambié mis cuerdas, esto es... Se oye espléndido. Y bueno, qué pena que lo estemos haciendo muy rudimentariamente a distancia, que no es lo mejor para escuchar bien la música, pero desde luego se nota la calidad. Gracias, maestro. El sentido y la fe. Oye, pues te invito para la próxima semana. Muchas gracias. Al contrario, maestro, un placer realmente y muchas gracias a toda tu audiencia por haber escuchado estas humildes notas. Gracias. Amigos, estuvimos con nosotros al maestro Juan Luis de Pablos. Terminaremos nuestro programa con la presencia de la Universidad La Salle Cuernavaca, a través del licenciado José Emanuel Figueroa. Amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Tribuna Pública. Nos encontramos en la Universidad La Salle Cuernavaca y nos acompaña el licenciado José Emanuel Monroy Figueroa, coordinador de formación y bienestar estudiantil de esta universidad. Licenciado, gracias por recibirnos. Al contrario, Alexis, gracias a ti, gracias a todo tu equipo por estar aquí, que esta es su casa. Bienvenidos nuevamente. A pesar de estar a distancia, se les extraña mucho, pero siempre unidos. Es que tu coordinación tiene varias ramas, como es deportes, como es la cultura, y entre ellas está el grupo de teatro, que han hecho varias obras ya a través de los años y con mucho profesionalismo. Hay actividades deportivas que solamente se pueden hacer en salones especializados. No podíamos descansar a los entrenadores y decirles que desgraciadamente ya no podíamos continuar con su apoyo porque también se les afecta. Por ejemplo, el maestro de spinning hoy día, que afortunadamente también es nutriólogo, está dando activaciones deportivas desde su casa para los chicos que también están en casa. ¿Cómo estar activándote desde casa después de un día de estar sentado frente a la computadora y no afectar su salud? ¿Cómo pueden ellos moverse en espacios pequeños, hacer ejercicios adecuados que no requieren grandes equipos y a la vez complementar este ejercicio con una dieta balanceada? Entonces esas cápsulas él las hace diariamente y muchos chicos los siguen para poder tener un proceso de seguimiento en su ejercicio. Muy importante también, muy importante porque ahora con el retiro que hemos tenido todos de casi seis meses en casa, pues varía mucho la cuestión física. De repente hay gente que se adelgaza mucho, pero hay otros que suben mucho. Entonces tener una guía que te diga cómo hacerle, qué comer, qué rutinas de ejercicios puedes hacer, pues es sensacional. Es como si estuvieran aquí todos los días. Así es. No, y quiero compartir que todo este catálogo de actividades está a disposición de toda la comunidad educativa y a la comunidad en general. Por si gustan también métanse a nuestra página de internet www.lasaye.edu.mx y luego vayan al ícono de vida estudiantil. Ahí encontrarán todo el catálogo de formación integral, desde lo deportivo, lo espiritual, lo social, todas las cuestiones culturales que puedan imaginar. Y métanse al link, aprovechen todo esto que se está haciendo, que también esta es una ventaja de la virtualidad. Claro. Porque ahora puedes llegar a públicos que antes no te imaginabas. Te comparto una experiencia maravillosa de hace unos días. Creo que es para el Guinness, porque tuvimos una clase de música con 500 participantes. Ah, caray. Nuestra cuenta Zoom Premium es para 500 personas. Los maestros que estaban a cargo de acompañar, los maestros de formación, cuatro de ellos tuvieron que salirse de la reunión para dejar a entrar a cuatro más. Porque se bloqueó la cuenta, llegamos a 500. Y vete tú a saber cuántos más se quedaron sin entrar. Estamos pensando en adquirir la cuenta de mil participantes. Yo no me imagino cómo es una clase de música con 500 participantes. Se logró. En este caso fueron algunas clases de guitarra y de batería. Y los instructores se canalizaron y segmentaron a su público. Eso fue todo un éxito. Pues se necesita mucha coordinación. Así es. Y si quitamos ya lo que es la cuestión técnica, la coordinación de alumno-maestro. Y de saber qué están tocando, cómo suena su instrumento y cómo lo va a ligar con el resto. Así es. Pues eso es muy importante. Porque en vez de retrasar, digamos, a los alumnos, como mucho está sucediendo en las escuelas primarias y demás. Pues aquí van avanzando. Desde el 2014 hemos caminado hacia este momento, hacia el 2021. Y cada año hemos tenido un lema diferente. Y el lema del 2020 ha sido, tú eres parte del milagro. Entonces yo le digo a toda la gente que es parte de esta comunidad, tú también eres parte del milagro. Y gracias a ustedes este proyecto sigue vivo después de 300 años. En Cuernavaca tenemos 29 años. Pero con muchos frutos y gracias a su apoyo, su cariño, su confianza, seguimos siendo parte del milagro. Síganos en nuestras redes sociales, en la página de Facebook institucional de la Universidad La Salle, en la página oficial de la Universidad La Salle, en www.lazallecuernavaca.edu.mx. Tendremos muchos eventos que antes eran presenciales de comparto que a finales de octubre, no tengo muy bien la fecha, pero pronto les compartiré nuestro tradicional concurso de ofrendas y altares, pero ahora desde casa, que esto también genera para nosotros mucha expectativa. Entonces hay muchos eventos en puerta, síganos en nuestras páginas, disfrútenlos, son para ustedes y hagamos juntos comunidad Indivisa Manen. Indivisa Manen. Bueno amigos, pues nos hizo el favor de estar con nosotros el licenciado José Emanuel Monroy Figueroa, coordinador de formación y bienestar estudiantil de esta Universidad La Salle. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias Alexis. Buena tarde. Esperando que este programa haya sido de su interés, nos despedimos y los esperamos la próxima semana. Si quiere ponerse en contacto con nosotros, lo puede hacer a través del correo ftaconsultora.hotmail.com Tribuna Pública es una dirección y producción de Bichapola, una coordinación general de Beatriz Pelaez, Soporte Técnico, Augusto Villegas. Esto fue Tribuna Pública.